Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estos fotogramas de plata, que bueno, que cada año pasa, pasa, pasa y seguimos viniendo a estos fotogramas, no faltamos nunca. Hombre, no, no se puede faltar nunca a los fotogramas. Apoyando a los compañeros, ¿verdad? Absolutamente. ¿Tienes algún favorito? Tengo, tengo favoritos, no los diré nunca porque, bueno, al final es una posición así como, pero todo el mundo que está aquí nominado, todo el mundo que estamos aquí, creo que nos merecemos este micro reconocimiento de formar parte de la familia de fotogramas. Oye, hablando de fotogramas, ¿tú dónde pones los premios? O sea, ¿en casa? ¿De casa de tu madre? Es raro, porque uno no quiere ponerlos, bueno, ni que tuviera 80.000, pero no quiere ponerlos como muy a la vista porque te sabe como mal, pero a la vez también quieres disfrutar de ellos, ¿no? Pero, bueno, los vas encontrando micro rincones. No los tengo en el baño, como la gente que tiene Oscars, que los pone, no, no, no. Hay días de Remembers y dirán, ay, pues mira, aquí está este, ¿no? Sí, sí. Oye, hablando de Remembers, hemos visto una foto con Irene Montalá. Oye, la gente pregunta, ¿y pa' cuándo un recuerdo del barco, no? O algo. Eh, no lo sé, ojalá pudiera responderte yo, no sé, a mí me encantaría. Diez años ha pasado de eso. Diez años. ¿Qué tal que recuerdas de la serie? Que marcó tantos para mucha gente. Eh, muy importante, para mí, para la gente espero que también, pero para mí a nivel profesional y también personal, muy, muy importante. Yo la recuerdo mucho y le tengo mucho cariño. La gente te pregunta, a ver si va a haber algún reencuentro, porque la gente le ha dado por la nostalgia, ¿no? Los Serrano, pregunta mucho por muchas series míticas. Sería bonito. Son proyectos a los que el público les tiene mucho cariño, nosotros también les tenemos mucho amor, entonces, bueno, están presentes para todo el mundo. Este es un guiño, ¿no? El internado de las cumbres, ¿no? Sí, tuvimos ahí un micro, microsegundo de, ah, pero, pero bueno, el internado de las cumbres tiraba por otros derroteros un poco diferentes, pero, pero bueno, los chavales de hoy en día están viendo el internado inexplicablemente. Es una cosa que, ahí está. Ahí está. Oye, empezaste vosotros y mira, ahí sigue, ¿eh? Sí, sí, sigue, ahí está, sí, sí. Oye, ¿qué tal? ¿Qué proyectos tienes? Pues empezamos a rodar una peli ahora a mediados de mayo, de que de momento creo que no me dejan decir absolutamente nada, pero, pero bueno, también esperando el estreno de Mecho Viral, de Jorge Coira y de momento el verano pinta cargadete. Y para que pinte bien las cosas, Ana de Armas, volviendo al Remember, bueno, bueno, ya una superestrella total, ¿eh? Absolutamente, y con mucho trabajo y mucho reconocimiento y sobre todo hincando los codos y trabajando muy duro. ¿Has hablado con ella últimamente o la relación está ahí y bien? No, no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Yo creo que tiene que estar abrumada con, vamos, todas las llamadas que ha tenido que tener. Elena, Ana, tú, es internado, mira hasta dónde ha llegado, ¿eh? Que es así, ¿no sabes? Nada, Blanca, ha sido un placer. Nos vemos prontito, que vaya muy bien. Oye, ¿el vestido de quién es? De Alessandre Bater. Lo ponemos también. También, gracias. Muchas gracias. A ti, gracias.